El día 8 de diciembre, la violencia de género se cobró una nueva víctima en Paterna. En conmemoración, al día siguiente, los vecinos de Mirlat acudieron a la puerta del consistorio para guardar un minuto de silencio. El acto fue organizado por la Casa de la Dona del municipio y contó con la presencia de la concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad, Carmen Lapeña, y la jefa del área de la Mujer, Agnés Talaya. Los asistentes, entre ellos muchos empleados del ayuntamiento, desplegaron una pancarta en repulsa contra el maltrato sexista. El hombre asesinó a su pareja sentimental pegándole dos tiros y más tarde se suicidó en el domicilio que ambos compartían. El hogar familiar se encontraba a escasos metros de una comisaría de policía. Cuando los agentes llegaron a la casa, los dos hijos, menores de edad, se encontraban dentro. Esta nueva escena demuestra la necesidad de luchar contra una larga social que cada vez afecta a más ciudadanos. Gracias. Gracias.